Bueno, bueno, bueno ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Pues lo que tenemos por aquí básicamente Es la nueva sesión de Engrama ¿Y qué va a ser la nueva sesión de Engrama, tío? Guacho, ¿qué pasó? Pues la nueva sesión de Engrama es tomando pipas con... ¿En qué va a consistir? Pues va a consistir, o pretende consistir En una charla más informal Una charla más distendida Más amable, afable, bicharachera, amistosa Como tú quieras Ponlo los apelativos que tú quieras Pero bueno, que iremos invitando a diferentes personas del gremio O ajenas al mismo Que no hay ningún problema Que si quiere venir aquí, M. Rajoy, sea quien sea Que venga Que venga Que le esperamos Y en estas charlas Y no sé ni qué está saliendo Y yo solo veo que corre el tiempo de la grabación Y no sé ni qué estoy diciendo Me estoy poniendo nervioso Y bueno, pues nada Que... Que si ya... En Engrama estamos divulgando para un nicho Muy pequeño Muy minoritario Pues... Ante problemas Soluciones Leñe ¿Esas soluciones cuáles son? Pues divulgar Difundir Hacer contenido Para un nicho todavía más minoritario Que nos escuche todavía menos gente Pero que nos lo pasemos bien Y esperemos que seáis vosotras También las que se lo pasen bien Un saludo Un sarao Para toda mi gente Y os dejo con Denisa y con Paloma Adiós Bueno, pues antes de comenzar Como siempre hacemos en este tipo de episodios Nos gustaría que os presentarais Que nos dijerais quiénes sois A qué os dedicáis De dónde procedéis Y... Adelante Quien quiera empezar ¿Deni mismamente? Vale Eh... Pues nada Soy la misma Eh... Deni Y... Soy psicóloga Estoy estudiando el máster en psicología general sanitaria En la UCM Y... Poco más Vale ¿Y de dónde procedes? ¿O dónde vives? EAS Soy de Madrid Muy bien ¿Y tú Paloma? Eh... Bueno, yo soy Paloma Estudié el grado en la USC En Santiago Y ahora estoy haciendo el PIR Bueno, acaba de ser Y... Y bueno, nada Soy de Galicia De Pontevedra Y... Creo que poco más De PIR hoy no hablamos, ¿no? Vale Pues ahora vamos con una serie de preguntas Un poco más picaditas y demás Que lo primero Si quieres tú, Deni ¿Con qué tres adjetivos te definirías? Empezamos mal Porque me cuesta mucho esto Pues a ver Yo diría Empática Ehm... Ingeniosa a lo mejor Y... ¿Me podéis decir el tercero? Ehm... No sé Creativa A lo mejor Bueno, es creativa Pero te ha costado Sacarte esas adjetivos Para definirte Más creativa Pues efectivamente Y tú, Paloma A ver Yo diría Por no repetir Lo de Lo de empática Voy a decir como sensible Pero no sensible En plan Yorica Ni nada así ¿Eh? Luego Eh... Curiosa Porque como que me gusta Bueno, no sé Aprender y tal Y... No sé Resueño o así Dicen eso de mí Perfecto Muy bien La siguiente pregunta es ¿Qué tipo de música os gusta escuchar? ¿Empiezas tú, Paloma? Vale A ver Es que eso es lo típico que dices Me gusta de todo, ¿no? Pero es que realmente Sí que es un poco así Pero bueno Por decir un grupo Mi grupo favorito es The Killers Y... No sé Me gusta la música así Indie rock y así Y a ti, Dani Eh... Pues a mí me gusta mucho Todo lo actual Englobado dentro de lo urbano Me gusta mucho el... El trap Me gusta el rap Me gusta el reggaetón Eh... Luego también me gustan Otras cosas tipo más pop Eh... Lo comercial me gusta mucho Y este año también me ha dado Muy fuerte con Ciudad Jara Eh... Que además soy un poco Caso atípico Porque yo la raíz No... No lo solía escuchar Eh... Y nada Juancho Marqués Por decir así Un hombre más Destacado en En mis listas Pero bueno Sí También Me entra un poco todo Vale Ahora una pregunta un poco más seria Que es ¿Cuál es o era vuestra gominola favorita? Si quieres A la loma Uf... Eh... Vale A mí me gustaban Las que eran así Las señales ¿Sabes? ¿Cómo? Yo no sé Las de triángulo y tal Ah, vale Sí A mí me gustan mucho las arañas Que no sé si son arañas o pulpos ¿Son arañas o pulpos? Todavía no lo sé Que son Pero vamos Yo es que Yo soy más de todas estas Que tienen mucho azúcar Las más picantonas y tal Pero si esa tiene azúcar ¿Eh? Tiene azúcar esa Ya, pero me refiero a estas que tienen como Son más ácidas por Como las lenguas estas Las típicas o cosas Sí A mí también me gustan Muy bien Pues siguiente pregunta Si tuvieras que elegir un lugar Donde os gustaría vivir ¿Cuál sería? Si quieres empezar tú, Deni Pues a ver Es que a mí me flipa El centro de Madrid Ahora estoy más Hater con Madrid Por Cosas evidentes Pero A mí me encantaría Vivir en el centro de Madrid Y si no pues Ciudad tipo Barcelona A lo mejor ¿Y a ti, Paloma? Bueno, pues a mí Esta pregunta Siempre que me la hacen Me cuesta un montón responderla Porque O sea, primero tendría que plantearme Si quiero vivir en España o no Porque a mí, por ejemplo El norte de Europa Me gusta muchísimo Pero luego creo que Es más cómodo Vivir en España Por el tema de la seguridad social Y tal Y Y no sé O sea, creo que sí que Necesitaría vivir en un sitio Con costa Entonces pues No sé, la verdad O sea, me parece Me parece como difícil contestar O sea, yo creo que me iría Un tiempo de Galicia Pero igual sí que acabaría Viviendo aquí No sé ¿Y a Andorra? ¿Os iríes a Andorra? No, no, no No somos youtubers Pagadme 50 céntimos por tweet Bueno Y me lo planteo No, hombre Me quedaría Apagar y tema bien Y listo Y alguna afición que tengáis Parte de Bueno La música Que os pueda gustar La psicología Etcétera ¿Alguna afición que destaquéis? ¿Denny? Es que odio esta pregunta Porque es como que No tengo ninguna Ahora mismo no tengo Ninguna afición así concreta Como decir Pues hago piragüismo ¿Sabes? Pues me encantaría tenerlo Pero no Hace tiempo bailaba Entonces era como mi hobby Sí que lo tenía Pero lo dejé Cuando empecé la carrera Y ahora no he encontrado Ninguna otra actividad Que sea Pues igual, ¿no? Así que el tiempo libre Que tengo Pues Lo suelo dirigir Casi siempre A pasar tiempo Con mis amigas Y eso Luego así por decir Alguna actividad Que haga yo sola Pues me encanta Hacer mandalas Soy muy hippie En ese sentido Solo en ese Yo creo Y pintar Y todo esto Y luego es verdad Que la música Es que ocupa Un montón de mi día Y yo soy muy friki De las playlists Y no sé Me encanta hacerlas Me entretengo un montón También Soy muy consumidora De redes O sea Estoy viciada Y también en YouTube Que me gustan mucho Pues programas Tipo No te metas en política Me lo veo Todos los pindes No sé Cosas como muy básicas ¿Paloma? Pues me pasa un poco Como Denio O sea No hay nada que diga Esto concretamente Es como lo mío ¿No? Porque además A mí me pasa Y es algo que me ha pasado Desde muy pequeña Que me gusta un montón Probar cosas diferentes ¿No? Yo nunca tuve Un deporte concreto Sino que cada año Probaba uno Súper aleatorio Y pues me encantaba eso Y creo que ahora Me sigue pasando Un poco lo mismo Que sigo como Probando de todo Sí que es cierto Que pues hay cosas Que me gustan Como no sé Escribir Ir a leer Ir a hacer senderismo Lo típico Pero no sé Tampoco diría Y bueno Ahora tampoco He tenido mucho tiempo libre Como para hacerlo Entonces pues Tampoco diría Nada así concreto Pero Vale Y ahora nos gustaría Saber algo Que os dé miedo En general Si quieres empezar Tu paloma Buf Que me dé miedo Bueno La incertidumbre ¿No? Supongo que a todo el mundo Pero es algo Que me agobia mucho La verdad Vale ¿Y a ti Dani? Pues Yo nunca he tenido Así un miedo Muy específico Pero Se me acaba de venir A la cabeza Algo que me está pasando Ahora con la pandemia Que es que Que se muera Un ser querido O sea Como que Estoy como muy Hipervigilante con eso Y yo creo que es normal Por el contexto En el que estamos Y sí que diría Que es como un miedo más Que me ha venido últimamente ¿No? Con esto de De la pandemia De perder a alguien O algo así Luego me da mucho miedo Pues las cositas Relacionadas con el suicidio Que le pueda tocar A mi entorno Es algo que Que me genera Como mucho malestar Cuando lo pienso ¿Y alguna habilidad especial O ámbito Que se os ve especialmente bien? O sea Yo que sé A lo mejor Pintar las mandalas Con los pies O cualquier cosa Por el estilo ¿Y tienes paloma Empezar ahora? Ay Es que es muy difícil ¿No? Hacer esto De decir Dios que bien se me da No sé qué No sé O sea Tampoco diría Algo en lo que Destaque muchísimo No sé La verdad Me parece una pregunta Un poco difícil No sé Que respondan primero Y es que estoy igual que tú O sea Yo creo que no Tengo ninguna habilidad Así en específico Es que No Yo tampoco sé ¿Algo que os gustaría Que se os diese bien? Ah Pues a mi me encantaría Que se me diese bien cantar Pero es que canto fatal Pero cuando veo a alguien Cantar bien Digo Ojalá Pero no Me he intentado Bueno Podría decir lo de bailar Bailar sí que se me daba bien antes Pero Ahora yo O sea Estoy muy desentregada Pues nada A mi también me gustaría Saber cantar y bailar A mi también me gustaría Saber cantar Hemos estado a punto De que Trajéis el piano Para ir tocando Durante Durante la charla Como sabe tocar el piano Y Bueno Ahora pasamos Lo que viene a ser El bloque 2 Que es Donde sí que vamos a hablar Un poquito más de psicología Al final Pues ambas estáis En una etapa Un prematura Dentro de Toda esta carrera Acabáis básicamente De terminar Vuestra formación Paloma ha estado Preparando el PIR Deni ha estado Es que te iba a llamar Frosan Es que lo de a ver Cambia el nombre Te juro que me he estado Pobre Frosan Frosan acaba de terminar El máster general sanitario Y qué miedos Qué recelos Qué dudas Os surgen al respecto Con la idea De ejercer ¿Cómo veis el futuro ¿Cómo veis el futuro Dentro de esta profesión? Vale Una cosa Por puntualizar No lo he acabado Estoy todavía En primero Estoy en primero Estoy en primero Frosan sí que A lo mejor Lo ha venido ¿Qué miedos os surgen En esta etapa? ¿Quién quiere empezar? Pues si quiere empezar Paloma Vale A ver A mí la verdad que Hay bastantes cosas Que me dan miedo Supongo que una vez Que te pones a trabajar Pues ese tipo de miedos Se reducen Yo supongo que nunca Se llegan a eliminar del todo Pero sí que disminuyen un poco Pero es que no sé Para mí Es el hecho de tener El bienestar De una persona En tus manos Porque esa persona Está confiando 100% en ti En que vas a poder ayudarle Y pues muchas veces A lo mejor no sabes O no puedes Y a mí eso Me da un poco de angustia La verdad E incluso el hecho De hacer que se ponga peor O tal Porque bueno Al fin y al cabo Son personas ¿Sabes? Conocemos Más o menos Qué deberíamos hacer Pero no sé Eso sí que me asusta un poco Y bueno No sé Luego todo el tema De problemas legales Que pueda haber Por medio Pero sí Bueno Supongo que eso es lo que más Bueno Y luego Esto todo Obviando El hecho de que ya He conseguido trabajo Y todo eso ¿Sabes? Primero está ese paso Antes Y pues ¿Deni? Sí Yo un poco En la misma línea O sea Como Tener Sentirme como Hiper responsable Por el avance De la otra persona Que Al final Muchas veces Pues No depende O sea Al final Nunca depende Solo de la otra persona Ni solo de la terapeuta Y además Que depende Mayoritariamente De su contexto Y de la sociedad Ahora hay Cosas más estructurales De Con las que no tengo control Entonces yo que sé Pues encontrarme casos Con los que Yo vea Que no puedo hacer mucho Y Yo por ejemplo Que voy a trabajar En la privada Una cosa que me da Como mucho miedo Es hacer sentir A la otra persona Que se está dejando Una pasta Y no No le está sirviendo O O que tiene que hacer Malabares Para Pagarse El psicólogo Y que yo Tenga como la presión De tenemos que avanzar Y Que haya un cambio Y tal Eso como que Lo llevo mucho A mis espaldas Y luego el tema De cosas legales También O sea Ahora por ejemplo Estoy haciendo Una optativa de forense Y es que yo Me muero el día Que me tenga Que enfrentar Algo De Ir a un juicio O algo así O hacer un informe O sea Es que Me voy de la psicología Digo yo paso Y Y luego otra vez Soy muy repetitiva Con esto Lo tengo muy presente Lo del tema del suicidio También Es como que Me da miedito Porque sé lo frecuente Que es Entonces No sé Como Una persona Que esté En ese punto Y que de alguna manera Yo me sienta responsable O cosas así Y bueno Y podría seguir Alargando Porque me sale Como un miedo Nuevo cada día Por ejemplo Otro día Estaba pensando Si me llega Un paciente Consultante Usuario Como lo queríamos llamar Y no tengo Ninguna hipótesis De lo que le pasa O sea ¿Qué hago? ¿Sabes? Pero bueno Sí Quizá ahí Puedes intentar Derivar a otro profesional O proponerle Otros servicios ¿No? Y bueno Estabas diciendo Que vas a trabajar En la privada ¿Tú te planteas En algún momento Bueno ¿Te has planteado En algún momento El PIR? ¿O lo descartas? Sí, sí O sea Yo De primera a tercero Mi idea era hacer El PIR Y punto Y además Yo evidentemente Prefiero Trabajar para el ámbito Público ¿Qué pasa? Que yo como persona Pues también tengo Mis propias necesidades Mis propios ritmos Y demás Y cuando fui viendo La realidad del PIR Y la que estamos viendo Ahora Y lo difícil que es Y el tiempo que necesitas Para opositar La pasta que te dejas En academias Lo demorado que es El reforzador La cantidad de incertidumbre Todas las cosas Que tienes que sacrificar En un momento de tu vida En el que se supone Que te apetece hacer Otras cosas y tal Pues yo decía Es que me sale más barato Un máster en la pública Luego mientras estoy Pues viendo Viendo personas En prácticas Y demás Entonces como que Ya estoy más motivada Y no tengo la incertidumbre De no sé cuándo Voy a empezar a trabajar Bueno realmente Sí que la tengo Pero como que Con el máster Te da la sensación De me queda un año y medio Entonces Después de ese año Ya puedo buscar trabajo Pero con el PIR Pues os lo puedo decir Para algo más mejor que nadie O sea A mí Yo es que las admiro Un montón a todas Y me parece muy injusto Lo que se está haciendo Con ellas Pero bueno Aprovecho para mandarles Ánimos a todas Con el post PIR Que vaya mierda Y lo que decía Paloma ¿Tú te planteas El máster también? ¿O sigue con el PIR? Pues A ver Es que me lo preguntas En algún momento En que yo creo Que todo el mundo Te va a decir Que se plantea Dejar el PIR Pero O sea Yo ahora mismo Lo que estoy pensando Es en Intentar compaginarlo Un poco Es decir Creo que voy a intentar Hacer el máster Porque es que Es básicamente Lo que dice Denny Cuando tú tienes Como un año y medio En el que estás trabajando Y que sí que estás Haciendo más cosas Ver a pacientes O clientes O usuarios Y una vez que acabas Puedes empezar A plantearte Tu vida ¿Sabes? Intentar buscar trabajo Al menos Con el PIR solamente Yo siento que Ahora mismo No puedo hacer nada Entonces sí que me gustaría Llegar a hacer el PIR En plan Estar dentro Pero sí creo que Que la mejor decisión Que puedo tomar Yo ahora Sería Optar por el máster Primero Aunque sea Haciendo las dos cosas A la vez O así Muy bien Y ahora mirando Con retrospectiva Ambas ¿Hubierais vuelto A estudiar psicología Sabiendo lo que sabéis Ahora mismo Pasando por todo Lo que habéis pasado Ahora mismo? ¿Hubierais hecho otra cosa? Si quieres empezar Ahora Paloma Vale Yo sí La verdad O sea Hay muchísima gente Que dice que Si lo supiese ahora No lo hubiese hecho Pero yo creo que sí O sea Me parece que tiene Un montón de De cosas negativas Pero creo que yo Encontraría cosas negativas En cualquier carrera Que hiciesen Que a ver Algunas serán Tendrán más utilidades Que otras y tal Pero es que a mí La psicología Me gusta mucho Y entonces pues Sí Yo creo que mi respuesta Es que sí ¿Y tú Dani? Sí Yo también O sea Yo a pesar de La odisea Que es la carrera Y la cantidad De frustraciones Y demás Y las salidas Que tiene Y lo mal que está montado El PIR y el máster Lo volvería a repetir O sea Y bueno Pasamos al bloque 3 Que es El tema de Los profesionales De la psicología Acudiendo a psicoterapia Y es básicamente Que con el fin De ir desechando Pues esa absurda idea De que alguien Que estudia psicología En teoría Debería tener Los conocimientos Para ser Autosuficiente Y que se Podría mirar Sus apuntes Y listo Como se suele decir Con el fin De ir desprendiéndonos De toda esa estima Que acompaña A los problemas psicológicos Pues queremos Tener esta sección Para normalizarlo un poco Y vamos Sin que eso implique Al final Banalizar el asunto Hemos elaborado Este bloque Y básicamente Lo que queremos Es saber un poco Vuestra experiencia Con ello Lo que queráis Profundizar No hace falta Entréis en cosas Demasiado íntimas Como os sintáis cómodos Paloma Vale A ver Uf ¿Por dónde empiezo? Bueno Yo sé que Bueno Lo primero Me gustaría decir Que no solamente Es el hecho De que te digan ¿Por qué no te tratas A ti misma? No sé qué Sino que también Te lo dicen De tu familia Lo tipo que te dicen Ay pues con nosotros Vamos a tener más trabajo No sé qué O incluso con mis hermanos A veces mis padres Me dicen Bueno y por qué No te encargas tú De ellos Ya que eres psicóloga Y a ver No es tan sencillo Y luego hablando De mi experiencia Yo sí que fui Sí que fui al psicólogo Fui en tres ocasiones Fui la primera vez En segundo de bachillerato Porque ya me sentía Muy Muy sobrepasada ¿No? Porque creo que también Es importante puntualizar Que no solamente Necesitas ir al psicólogo Cuando tienes Un trastorno Que pueda diagnosticarte Según el DSM O sea es Muchas veces Simplemente necesitas Pues no sé Herramientas Para poder tú lidiar Con una situación Que te produce malestar Y fui por la pública Y aquí empieza Mi lucha Porque yo veo Que no se le puede Brindar la atención Que necesita cada persona De forma individualizada Y de forma Pues digamos Necesaria Es decir Una cita De 15 minutos Cada tres meses A mí me parece Que no es ayuda suficiente Y entonces aquí Cuando yo Bueno yo tenía Bastante claro Desde Desde bastante pequeña Que quería hacer psicología Y Y con estas cosas Me empiezo a plantear Que todo está Un poco mal Y Y nada Luego más adelante Sí que volví a ir Optando ya Por una psicóloga Privada Y Y nada Mi experiencia Fue bastante positiva Pero sí que Conozco Muchos casos de gente Que Que ha ido a la privada Y que no le ha ayudado O que Les hacían perder Como mucho tiempo ¿No? O sea Terapias muy largas De años Incluso En los que Esta persona Siente que no avanza Porque lo único Que hacen es hablar Y realmente Hablar ayuda Pero no es suficiente En muchos casos Entonces No sé Para mí Como que La labor que hace Mucha gente En Twitter En redes sociales Tenemos aquí A Deni como ejemplo De De remarcar La importancia De buscar un buen psicólogo De qué es un buen psicólogo Y cómo te puede ayudar Me parece Súper súper importante Porque es que La gente realmente No lo sabe Y no es su culpa Es porque es que No puede saberlo Entonces Pues Sí Me gustaría Lanzar un mensaje De eso De saber Que no Por tener el título De psicólogo Vas a ser un buen psicólogo Y que todo el mundo Merece Un trato digno Digamos Y que se puede conseguir Sí Al final Yo por ejemplo Yo mismo Me he topado Yo he ido sobre todo A la privada Y con la mayoría De profesionales Que me he topado Era eso Una burla Sinceramente Muchos de ellos No he perseverado En la mayoría De ellos No he perseverado Pero es que No tenía ningún sentido O sea Es que Era ridículo Y eso que yo No entendía de psicología Yo era muy pequeño En la mayoría de ocasiones Pero es que Era absurdo Yo llegué Hasta el punto De aborrecer La psicología Y yo no confiaba En la psicología O sea Luego ya Me fui De nuevo Reconciliando Con todo ello Hasta el punto De acabar estudiándolo Pero Yo no confiaba Y bueno ¿Cómo fue tu experiencia Deni? Pues yo como Paloma He ido Varias horas Y además Quiero decir Que he ido En otros recursos Había una psicóloga Aparte La orientadora Había una psicóloga Como tal Que es que creo Que es una Y mi instituto Era público Entonces no entiendo Porque No es una figura Que está presente En todos Pero bueno Tuve esa suerte Y además Era cognitivo Conductual O sea que Súper bien Dentro de De lo que se puede Y nada Y luego Fui a otros recursos Que son Cuando empecé La carrera Hay una clínica Universitaria Adscrita A A la A la UCM De psicología Igual que la hay En la autónoma Y en muchísimas Más ciudades Seguramente Y qué pasa Que la gente Que está haciendo El máster general sanitario Pues necesita Hacer prácticas Entonces Esas terapias Son gratuitas Y yo accedí A través de esos recursos Y quiero decir aquí Que es que esos recursos Existen Y que seguramente En las ciudades De En otras ciudades Pues ocurra lo mismo Y solo hay que informarse Porque es una buena Alternativa Que se queda A medias Entre lo público Que Te da una cita Súper demorada Muy poco Constante Con A saber Qué modelo En cambio Luego la privada Pues no nos lo podemos Permitir la mayoría De la población Y este recurso Está bien Porque Normalmente Si es una universidad Pública No van a hacer Seudociencia Ni Ni nada Ni nada De esto Por ejemplo Yo Estuve En Terapia De aceptación Y compromiso Que Toma parte De la tercera generación Y a mí me vino Muy bien También Ya independientemente Como persona Con sus movidas Me vino muy bien Como psicóloga Porque Acercarme Desde tan pronto Y como de forma Paralela A la psicología Desde el otro lado Me ayudaba A ver un poco Los modelos A ver Sus fallitos Cómo te sientes Desde el otro lado Qué cosas te gustan Qué cosas no La otra persona Te sirve como Modelo de referencia Y demás Y luego además Ves la utilidad O la inutilidad De algunas cosas Por ejemplo Los autorregistros Yo creo que No se ve la misma utilidad Cuando te los dan En clase Con un powerpoint Y te dicen Mira Tres columnas Y se lo mandas Que cuando realmente Tú eres consciente De la importancia Que tiene la auto observación Y la monitorización Constante De las conductas Problemas Entonces bueno Creo que es una experiencia Muy positiva En todos los sentidos Y que si Si realmente Se quiere pedir ayuda Y se tienen los medios Y la información Se puede conseguir O sea Pero claro Tenemos que hacer Un trabajo Desde todos los sentidos De Ayudar a buscar Un buen psicólogo Porque la población No tiene la información Que bueno Que aumente Las plazas De lo que decimos Todos los viernes De que aumente Las plazas De psicólogos Clínicos En sanidad pública Y demás Y el siguiente bloque Vamos a tratar Una temática concreta Que bueno Os explicamos un poco Pretendemos abordar Diferentes temas En lo que viene a ser Este bloque El ámbito que sean La idea es que se hable Sobre ellos Desde la subjetividad Desde la experiencia Desde donde se quiera No hace falta No hace falta Que hablemos Desde la psicología Aunque se pueda tocar De forma colateral O tangencial Y en resumidas cuentas Pues eso Que sea un poco Más distendido Y esta vez En esta ocasión Queremos traer un tema Que hablé ayer con Denny Y que lo ha plasmado Varias veces por Twitter Que lo vamos a titular La chica con la que te comparas También se compara con otras Y como es un melón Que ha abierto Denny Varias veces en Twitter Pues mejor que lo desglose ella Y a partir de ahí Ya vamos hablando sobre ello Sí, o sea Esto se lo dije ayer A Marcos Porque es la única interacción Que tengo con Paloma Por mensaje directo Y venía de hablar Sobre esto Porque yo Al final Tengo un montón de amigas Y veo que hay un patrón Como muy constante Que es el de La comparación continua Con otras mujeres Y en una etapa Es con el físico Y en otra etapa Es con otra cosa Que esto es una cosa Que también me ha pasado a mí Que es como bueno Cuando eres más adolescente Te comparas porque Quieres el cuerpo De otra persona Y cuando esos valores Dejan de resultarte Tan importante Y empiezas a tener Otros criterios Por los que Valorarte a ti misma Como Yo que sé La cultura La amabilidad Incluso Lo politizada que estés O Las ideas sociales Que tengas Y demás Uy ¿Qué pone aquí? Ah nada Es que me ha salto Una notificación Perdón Y lo que iba diciendo Pues al final Te comparas ya No tanto con el físico Pero también con otras cosas Que te siguen haciendo Daño Y además Con una perspectiva Como súper sesgada Porque cuando te comparas Con otras chicas A través de redes Estás viendo un escaparate Súper limitado Y que no es la realidad Y que no forma parte De toda la realidad Y que además Hay un efecto halo Porque Tú a lo mejor Sigues a una persona Porque te interesa Y empiezas viendo Cualidades O cosas interesantes Que dices Y a partir de ahí Haces inferencias Como Bueno es que Esta persona es así Seguramente que será Pues otras mil cosas Maravillosas más Entonces acabas Idealizando un montón De figuras Y yo me acuerdo Que en un hilo Puse algo así como Oye A lo mejor os pasa conmigo Y que sepáis Que esto es un escaparate Y no sé Igual que a lo mejor Otras personas Se comparan conmigo Pues yo me comparo Con otras personas Y al final Entramos como En unos círculos Que yo creo Que está bien Reflexionar sobre esto Porque estamos Todas en las mismas E incluso La chica más estupenda Que te puedas imaginar Y lo sé Porque lo he visto Muchas veces Luego hablas con ella Y es que está llena De inseguridades Y es como Que estamos haciendo Y lo de siempre Pues la socialización De género Y demás ¿Qué opinión te merece A ti Paloma Todo esto? Pues es que básicamente Lo ha dicho todo Lo que opina Denny Y o sea Me parece muy cierto Es que justamente Ayer yo Hablaba Con una chica Y ella como que Me decía algo así Como que Cuando me había conocido Ella sentía Que me admiraba Un montón Y yo le decía ¿Cómo ibas a pensar Tú eso de mí Si yo era todo lo contrario? ¿Sabes? Como que sentía Que esa admiración Era O sea Mía hacia ti ¿Sabes? Y como que Creo que muchas veces O sea Me parece muy interesante Este tema Porque creo que Muchas veces Es eso Nos hacemos a nosotros De menos Cuando realmente Otras personas Nos están viendo De una forma Idealizada Que ni siquiera es bueno Esto de idealizar ¿No? Creo que esto también Es problemático Y sí que creo que Tiene mucho que ver Con el tema De las redes sociales Porque al fin y al cabo Tú estás enseñando En los momentos Que te apetece enseñar Las partes de ti Que te apetece enseñar Es decir Tú no te vas a poner A subir a Instagram Fotos llorando O fotos Cuando te acabas De levantar Por la mañana ¿Sabes? Tú enseñas las fotos Cuando sales bien Y cuando te sientes contenta Y haciendo actividades Que te gustan Y no sé O sea Esto incluso Llevado ya al extremo De De qué vida tan guay Tiene esta persona ¿No? Porque siempre sube fotos Estando en un barco Y siempre sube fotos Haciendo No sé Cosas divertidas Y mientras tanto Tú estás en tu cama Con el ordenador Viendo ¿Sabes? Y puedes decir All in Pues no sé Creo que esto es extrapolable A todo Y me parece súper importante Lo que decía Deni De que en cada momento vital Como que te vas a comparar Con una cosa concreta ¿No? Porque no siempre es todo Lo físico Muchas veces también es Sentirte Poco válida En cuanto a conocimientos O en cuanto a ser Suficientemente interesante O suficientemente divertida O mil cosas más En ese sentido De lo que habla de Instagram Me parece que Deberíamos volver a Twenty Que en Twenty Subías 200 fotos de una Yo subía fotos en pijama Subía fotos O sea Ahí no había escaparate Era eso Un basurero Sí, sí O sea yo creo que Con lo de Twenty Uy perdona Carlos Que con lo de Twenty O sea no había escaparate Y no había comparación En ese sentido Pero fijaros que sí Que la había En el sentido de la popularidad ¿No? En plan Cuantos más amigos tuvieses Pues hagas más popu O cuantas más etiquetas O en fotos y tal O sea es como que Siempre hay un ámbito Y Con el que compararte Con alguien Y es que todo el mundo Lo está haciendo continuamente O sea yo creo que La idea de no te compares con nadie No es viable O sea creo que es como Un objetivo Puro realista Pero la de Compárate Pero Sin tanto sesgo Igual sí que es más realista ¿Sabes? Como bueno Igual que te comparas Hacia mal O sea Cuando sales tú perdiendo Pues también Admite en las cosas En las que tú Pues a lo mejor Destacas O Que la otra persona Puede estar admirando de ti Que es lo que comentaba antes Paloma Que hablaba con Con su amiga ¿No? Que es como Jolín tú me admirabas Pero yo también te admiraba a ti Entonces es como Igual que tú admiras a los demás Por unas cosas Los demás te pueden admirar por otras Sí pero no me digas que Twenty no era En unos sentidos Paz y amor O sea yo recuerdo Que era mi cumpleaños Y me felicitaba hasta La persona que peor me caía del mundo Es que eso también Eso es muy de Falserío Que tampoco mola Ya ya Yo me lo creí ¿Cuándo es tu cumple Marcos? Pues el 9 de abril Capo Así que Bueno pues te felicitamos Espero que Trending topic en Twitter Te la mandamos Los globitos Sí Yo también quería hacer una punta A lo que ha dicho Dení en las comparaciones Al final también saber un poco Para qué se hace Y decir Siempre Estamos comparando Como esa parte negativa Que sacamos En base a lo que vemos En otras personas Y yo creo que Ya que nos vamos a comparar A que saquemos también Algo positivo Me gusta esto de esta persona ¿Vale? ¿Qué puedo aportar Esa persona a mí? ¿Cómo puedo intentar yo conseguir Eso que me parece atractivo O interesante de otra persona? Siempre y cuando Mi contexto y mis circunstancias Me lo permitan Entonces también un poco saber Ya que nos vamos a comparar Pues no solo tener ese espacio Lo negativo Y saber pues lo que Efectivamente estamos diciendo Que hay gente que también Se está comparando Que nosotros Y me parece un buen espacio Para quitar toda esta idealización De oye Nosotros somos personas No somos solo Descaparate Que se ve en redes sociales Y que mostramos al mundo ¿No? En un modo de reflexión final Estoy muy de acuerdo Voy a poner el cargador ¿Vale? Vale Ya está ¿Pasamos a un bloque de juegos? Sí Pasamos a los juegos ya Que en estos Planteamos una serie de juegos Y ahora si quieres Lo explica un poco más Carlos Pero vamos El caso es que Vamos a hacer dos juegos Y podéis vosotras también Interpelarnos Digamos así Y jugar Hacernos preguntas del tipo Plantearnos los dilemas Lo que sea Efectivamente El primer juego que hemos propuesto Es un ¿Quién es más probable que? Seguramente hayas jugado alguna vez Versión psico-tweet Entonces nosotros plantearemos Bueno Nos hemos conocido a través De esta red social Y conocemos Tenemos mucha gente en común Y gente que le puede interesar esto Y bueno Pues al final Tampoco vamos a meternos Ni pretendemos meternos Ni en salseos Ni en malos rollos Ni que haya bastante Problemática Esto va a ser Family friendly totalmente Y bueno Salseos los hay Pero Los hay pero Pero no Pero no Lo dejamos así Exacto Entonces bueno Vamos a plantearos Una serie de cosas Y a ver Qué nos parece Que es más probable Que hiciera esto La primera es ¿Quién creéis Que es más probable Que dejara de seguir Engrama en redes sociales? Pues yo diría que Alguna competencia ¿No? De Psicoflix O Conductin Que han empezado ahora Con Con los podcast Pues igual A ver La verdad Es que hasta hace dos días No nos seguía Así que En serio No pero ahora sois amigos ¿No? Que habéis hecho colaboraciones Aparentamos ser amigos Sí pero Yo tengo la teoría De que Conductin Psicoflix Y Engrama Son como los mismos Pero En universos paralelos O en edades paralelas Porque me parecen Como el mismo perfil Con contenido distinto Y muy válido Todos Nosotros somos De Springfield Y la versión de Selvivil Es la de Psicoflix Luego Conductin Pues Es de Futurama Claro Viva en el Futurama Bien ¿Quién creéis Que no? Pero Paloma No sí Compro esa respuesta Me parece la más La más acertada Perfecto Pues pasamos a la siguiente ¿Quién creéis Que es más probable Que se vaya de Twitter? ¿Se vaya? De Twitter En general De psicotwitter De Twitter Deje la red social Y se vaya al campo A otras cosas Claro Yo es que O sea La primera persona En la que he pensado Ha sido en mí O sea Como Estoy hasta las narices Pero Estoy bastante viciada Pero sí que se me ocurre Algún día Coger y decir Pues igual que hice Con Instagram Pues me lo borro Pero es verdad Que estoy muy enganchada Entonces no sabría decir Pues alguien que se meta Mucho en movidas En debates Y tal ¿Nombres? Yo creo que Realmente Cualquier persona Podría Eso lo ha dicho tú No sé Pues quien esté más quemado A ver Es que tampoco A mí me pasa a veces Lo que tú dices A mí hay veces Que me dan ganas De dejar en grama De dejar Twitter Y mira Irme ahí A cultivar tulipanes O algo Porque madre La modemosa Nos vamos a plantar tulipanes Hacemos un Walden 2 Yo creo que de hecho Bueno al menos Conozco un montón de gente Que durante un tiempo O se ha planteado O incluso ha dejado Twitter Un tiempo Porque es como que dicen Estoy saturado De este ambiente Me voy O sea yo misma De hecho Estuve No sé No sé si estuve un mes O así Que me fui Porque fue como Dios Necesito Alejarme un poco Y quién es más probable Que se enamore De alguien de la comunidad Yo digo Yo digo Edgar Yo digo Yo no le conozco mucho Pero por las interacciones Que he visto y tal Yo digo Pepe Pepe Cienciapir Que está como muy en el Muy en el amor ¿No? Y mamor Pues Y a Pepe Y quién es más probable Que viva de la divulgación No nos podéis decir a nosotros Pues es mentira Y además No vale el dinero A mí se me ocurren varios O sea pero yo diría Deni de primera La verdad Y Pero sí que Hay un chico también Que se llama Antonio de la Flor Que también Creo que divulga bastante Edgar también divulga No sé Es que hay como mucha gente Que dice cosas Súper interesantes La verdad De hecho Todos mis amigos Que no son psicólogos Os siguen a la mayoría Porque Porque si os tienen Fichadísimos Pues a mí Me sorprende Lo que dices De que nos siguen Porque Por ejemplo Nuestro contenido Al final Va para un nicho De momento Lo que estamos haciendo Va para un nicho Muy minoritario Me sorprende bastante Que le interese a gente Un poco más ajena Al Gremio Es tremendo Ya pero es que Ya les tengo yo Un poco cerrados Y Deni ¿Quién dices? Yo diría Sara Belén Porque El número De seguidores Que tiene Es tremendo Y además Como que Las veces que la he visto Comunicando también En vídeo Lo hace súper bien Y vamos Yo la veo Dentro de 10 años O menos Incluso En la tele Y diciendo Yo estoy orgullosa Yo la conocía De antes Sí, sí Yo diría Sara Belén Además me gusta muchísimo Cómo transmite Las cosas Ella Fica súper bien Bien ¿Quién crees Que es más probable Que cambie De ámbito De actuación Dentro de la psicología Que pase yo que sé De dedicarse a la clínica A recursos humanos O a educación O de forense A deporte Pero ha sido Un cambio drástico Sí, sí De repente Hombre Pues tenemos El ejemplo de Ruth Que se ha ido A medicina Que me encanta Que haya una figura Como Ruth Dentro de medicina O sea Es súper necesario Entonces yo diría Ruth Porque está más o menos ahí Porque sigue en psicología Un poco Sí, estoy de acuerdo Vale Pues vamos a la siguiente ¿Quién crees Que es más probable Que vea la cara de Marlon? Aunque ya la hemos visto Varios Pero bueno Sí, ya se ha hecho pública Si hubiera una foto suya ¿No? Sí, sí Hay como varias fotos Le vamos a pedir permiso A Marlon Para poner aquí Ahora mismo la foto Y que ya Lo vea todo Y quién es más probable Que desvirtualice A más gente A ver Yo creo que cualquier persona De Madrid ¿No? Porque es donde estáis La mayoría Madrid o Andalucía Hay mucha gente En Andalucía Sí, bueno Aunque ahora mismo La verdad Te hablamos desde Seguro Sí ¿Tú quién dices, Ben? Sí, yo también diría Gente de Madrid Es que dentro de Madrid Nos hemos desvirtualizado Bastante O sea que Igual no No lo hacemos tan público Pero sí Porque es como que Lo vemos muy normal Rollo Pues como Más fácil quedar y tal Claro Yo diría quizá Pues alguien así Como más sociable Y eso No sé Los chicos de Walden 2 Quizá Conocen a bastante gente Bien Pues ¿Quién crees Que es más probable Que tenga Pronto Una bronca Con un psiquiatra? Alejandro Franco Siempre estáis Que les voy a decirlo O sea Alejandro Franco Es como que No hablan nunca De psicología Pero si hay que meterse Con los psiquiatras Está ahí el primero Y además Súper tajante Y sin Sin ser nada tibio Que a mí eso me encanta Unos nos lo podemos permitir Más que otros Por la avalancha Pero Pero sí Bien Pues vamos con la última De esta ronda ¿Quién crees Que es más probable Que inicie un debate Sobre la depresión? De nuevo Otro más Le decimos ¡Qué turra! ¡Qué turra! Creo que nadie En grama Ya verás Vamos a hacer Para mí Pues cambiamos de juego Entonces Algo que se os ocurra A vosotras Algún Quién es más probable Que queráis comentarnos Y que lancemos aquí Ya os opinamos todos Pues Si no hay Venga A mí se me ocurre uno ¿Quién es más probable? También es un poco Salseante Luego lo borráis Si queréis ¿Quién es más probable? Que se case ¿Que se case? Que se case Con alguien De psicotwitter En plan Y me tenéis que decir La pareja Ostras Hostia macho Tenemos que hacer El 3D todavía A ver Yo confío En que sean Con los que vamos A grabar ahora Que sea Ricardo Pascual Con Jesús Arroyo Sí Espero Espero Sería ideal Si no Uff ¿Tenéis alguna Cuestión más? O pasamos al dilema Hemos hecho un vacío Aquí enorme Esta pregunta Ya ha sido Un vacío Ya ha contestado No sé Yo no sé Hay muchos Salse en Twitter Yo es que Yo creo que cualquiera Es probable Que se acabe Casando con cualquiera Entonces No sé Yo quiero Yo quiero una boda O sea Yo quiero una boda Pero para libre Es increíble Que nos invitara Gente de psicotwitter A una boda O sea Eso ya es Es que sería una pasada Me haría muchísima ilusión Sí Pues Dale caña Y nos invitas Bueno Pues entonces Cambiamos de juegos Al menos que Paloma Se me ocurra Algún Quieres más probable Que quiera comentar No Si se me ocurre En algún momento Puedo decirlo así Claro Sí Perfecto Sí Estamos tomando pipas En un banco Así Exacto La idea es la misma Bien Pues el segundo juego Que queríamos plantearos Era una serie De dilemas morales Un poco estúpidos Que hemos pensado ¿Vale? Y queríamos saber un poco Qué elegirías también En cuanto a las opciones Que os demos ¿Vale? El primer dilema sería Bueno, tenéis dos opciones Recordar todo vuestro pasado Pero no volver a formar Nuevos recuerdos Hacia el futuro O olvidar todo Todo el pasado Pero poder formar recuerdos De aquí en adelante Si quieres empezar tú Paloma A ver Pero es que esta pregunta Yo tengo una pregunta Sobre esta pregunta Porque es una que hizo David Y entonces Le hice la misma pregunta ¿No? Si es Olvidar todo lo de tu pasado Significa Todo Es decir También cómo hablar Cómo andar No, no, no Lo que viene a ser Pues eso Más Lo biográfico Digamos Vale Pues yo creo Bueno, ¿puedo contestar ahí primero? Sí, sí Sí, sí Vale Yo creo que preferiría Olvidar lo del pasado Porque Como que A partir de un momento Puedes seguir formando tu vida Pero si siempre estás olvidando En adelante Me parece súper difícil Intentar llevar una vida ¿Sabes? Si cada día te vas a estar Olvidando de todo ¿Y tú, Dani? Yo igual Sí, sí Prefiero olvidar el pasado Y Al menos tener la oportunidad De continuar con mi vida Yo creo que es lo más racional Al final Si Tienes un poco de aprecio A la vida Pero claro Yo que por ejemplo Tiendo mucho a A estar nostálgico del pasado Me cuesta pensar La verdad Pero bueno Y el siguiente dilema sería ¿Poder viajar a cualquier momento del pasado? ¿De la historia del pasado? O del futuro Te toca a ti Primero, Dani ¿Qué elegirías? Pero luego lo voy a olvidar No Tú viajas y ya está Y luego vuelves si quieres O no Ya te puedes quedar Pues yo al futuro Pero por alguna finalidad O sea, por ejemplo Os voy a ver Cómo han descubierto La cura del cáncer Y la traigo O la del coronavirus Es más Sí Por curiosidad en general Rollo a ver Con qué la hemos liado ahora A ver si hay un apocalipsis No sé Hay 200 personas en 2037 O lo típico que dices Cuando decíamos En 2020 Los coches van a volar Y ahora ves cada chorrada Que yo creo que igual Como que idealizamos mucho Cómo puede ser el futuro A nivel avance tecnológico Y luego a lo mejor vas Y dices Es que seguimos en la misma Haciendo el toning Yo la verdad Preferiría el pasado Pero es que además Tú imagínate Que dices el futuro Dices Quiero ir a 2024 Y te dicen Lo siento Hemos llegado hasta 2023 Lo siento Para atrás Pero así ya sabrías Que este último año Como que a tope ¿No? Sí Luego se me ha ocurrido Una pregunta Venga O sea Bueno Primero Bueno Primero respondo O primero digo la pregunta Primero Sí, exacto Lo que quieras Si quieres responder Vale, pues a ver Tengo una pregunta ¿Qué preferiríais? Saber el momento En que os vais a morir O la razón Por la que os vais a morir A mí esa me la han hecho Varias veces Y yo creo que lo tengo claro O sea Yo creo que sería El momento Porque es que Puedo vivir hasta ese momento Y planificarme la vida Pero es que la razón Al final es lo típico Que dicen que Imagínate que mueres De accidente de tráfico Vas a evitar los coches Es una incertidumbre constante En el momento En que te puedas En ese tipo de tesituras Que vas a estar Fatal Yo creo que también A ver También considero Que si me muero De alguna razón Será algo estúpido Al estilo Yo que sé Sente que hay un coco A la cabeza Y la palmas O algo así Entonces Yo creo que también Vamos Pues en mi vida Creo que pasaría eso Con lo cual Yo creo que sí Mejor saber un poco Quizá el momento Para decir Oye pues mira Me voy a tener que alejar De los cocoteros En ese momento Por si acaso Y ya está Pero sí Yo creo que mejor el momento Y ahora pues respondemos A lo que habíamos dejado ¿Dónde viajarías Al pasado o al futuro Paloma? Bueno Espera Primero Se ha quedado pillado Se le ha cortado Sí Ha viajado al futuro Uy Nada que Se había quedado Uy Ya ya Uy Vale Perdón ¿Quieres que responda a Dani? Ah no 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 Yo estoy de acuerdo con ellos O sea yo diría al momento Porque como sea la razón Y además sea una razón estúpida Y esté luego Como súper hipervigilante Rollo No me voy a caer Por las escaleras No sé qué Tú no dirías esa Paloma O sí 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 yo sí Sí diría eso Y a dónde preferirías viajar ¿Al pasado o al futuro? Pues es que O sea Como que hay un montón De momentos históricos Que me gustaría ver Con mis propios ojos ¿No? Pero Como que me da mucha curiosidad También Qué pasará en el futuro Porque como que La historia A ver Aunque realmente nunca va a ser Totalmente imparcial Como te la cuentan Más o menos sabes lo que pasó Pero en el futuro No Entonces como que Me da mucha curiosidad Y quiero saberlo Pero tú imagínate Puedes ir al Big Bang O sea Es que yo prefiero Lo asado Yo lo tengo clarísimo Ya Y Si tuvierais que prescindir De un sentido La vista O el oído ¿Cuál elegiríais? Si quieres empezar tú ahora Paloma Vale Yo creo Que Prescindiría de la vista Porque es que No sé Siento que el oído Como que Disfruto un montón De escuchar Mica Escuchar La voz de Una persona O sea No sé Creo que Lo llevaría mejor Porque por ejemplo Cosas como Leer O así Al final Puedes Escucharlo O no sé A ver En los dos casos Tiene cosas negativas ¿Sabes? Pero creo que Ahí es el tema ¿Y tú, Deni? Sí, yo creo que También de De la vista Porque al final Por el tema Música Más que nada O sea Porque no me imagino Viviendo sin música Bien Pues el siguiente dilema Es ¿Qué preferís? ¿Escuchar Todo lo que la gente Piensa O hablar Todos los idiomas Del mundo? Pero si ya sabemos Lo que la gente Piensa Es verdad Vale Fuera del tema Hemos evitado Decir La expresión Leer la mente Que lo sepas Bueno, pero Ahí lo dejamos ¿Podéis elegir Las opciones? Pues no sé, Paloma Yo preferiría Hablar Todos los idiomas O sea Es que creo que sería No sé Tampoco lo veo Como súper positivo El ser capaz De descubrir De ver Lo que la gente De saber Lo que la gente Piensa todo el tiempo ¿No? Porque creo que Pensándolo en mí Hay momentos En que pienso Una cosa Y luego Pienso lo contrario O no sé O no estoy 100% de acuerdo Con lo que estoy Verbalizando Encubiertamente En ese momento Entonces no sé Creo que Al final sería Un motivo más Para rayarse En plan Buah, esta persona Estaba pensando No sé qué Y realmente Pues no sé ¿Y tú, Dani? No sé si me he explicado Sí, sí, sí Sí, yo Yo creo que lo de los idiomas Pero es que a mí Me gustaría un montón Saber lo que la gente Piensa si yo tuviese Como autocontrol Y supiese Usarlo bien ¿No? O sea Pues por ejemplo En terapia Nos vendría súper bien O cuando tienes Un conflicto Una persona Que no entiendes Y dices Por favor Comunícate Que el lenguaje Está para algo Pues ahí me vendría Súper bien Pero sí que es verdad Que luego lo veo Súper conflictivo Porque todos pensamos Cosas Que no se corresponden Con nuestros valores O con lo que queremos hacer Entonces sería Como Interpretar un montón De movidas mal Y acabar aislado Del mundo Y odiando a todo el mundo Así que Si supiese Usarlo bien Y en los momentos Adecuados Sería lo de Leer lo que piensa La gente Pero lo de los idiomas Está muy bien Yo creo Elegiría eso Y poder saber Lo que la gente Piensa de vosotras O ¿Cómo era? O que la gente Sepa lo que pensáis Vosotros de ellos Yo creo que Prefiero que La gente sepa Lo que pienso de ellos Porque Yo en general Pienso Pienso bien de la gente Como que asumo Buenas intenciones De los demás Soy muy poco Suspicaz O Y eso Así que Es que Me daría mucho miedo Saber lo que piensa La gente de mí O sea Depende de la persona Pero si supiese Todo lo que piensa La gente de mí O sea No sé Para eso está El Curious Cat ¿No? Al final Pero No, no, no Qué miedo Yo también O sea Totalmente de acuerdo Porque No sé Es que incluso Aunque fuesen Juicios positivos Los que fuese Escuchar sobre mí Creo que llegaría Un punto en que Me agobiaría Porque podría pensar Realmente no me merezco Esto O lo que sea ¿Sabes? Entonces No, no Vale La siguiente Es una duda general Que nos ha preguntado Mucha gente Que quería conoceros Si algún día Os tienen que invitar A desayunar Que echáis primero La leche o los cereales La leche Ala, ¿qué dices? No entiendo esto O sea A ver Al final La leche con los cereales Están para mojar cereales Entonces Pues para eso Echas primero los cereales Y así Mientras pones la leche Pues ya se están mojando Y por eso Es una leche con cereales Yo creo que es Yo creo que es más Es más lógico Primer echar los cereales Pero creo que lo hago Claro Yo creo que Creo, ¿eh? Es que ahora mismo No sé El verdadero debate Ni cognitivismo Ni cognitivismo Vale, comienza el debate Argumenta en su postura Tres cereales No lo entiendo ¿Qué opináis Del Nestlé Youngly? Primera pregunta Del debate Sobrevalorado, ¿eh? O sea, yo también Lo quería y lo he probado Y tal, pero Gente que ha encontrado Tabletas, ¿eh? Yo todavía no lo he encontrado Ya, yo aún no Es que a mí me lo regaló Mi mejor amiga Pero vamos Que no lo he encontrado Tampoco, ¿eh? Joder, qué cierto A ver El recuerdo súper idealizado Seguro, pero Pero bueno Yo ya lo quiero comer Sí Por si alguien quiere Donar una tableta De chocolate De Youngly Para comprobar Nuestras hipótesis Lo tendréis por ahí abajo Y ahora El último dilema Que tenemos Luego si queréis plantear Vosotras alguno Es que un tren Va por una vía Tú puedes Presionar una manivela Y hacer que el tren Desvíe su rumbo Y al final Pues atropelle Y se cargue A un grupo de personas Os vamos a plantear Tres grupos Aquí nos cargaríais El primero es Un coach Un psicoanalista Y Carlitos Y Carlitos Dengrama Eso está en pack En una vía En la segunda Está Marcos Está una persona De estas Que hace constelaciones Familiares Y el del anuncio Del inglés Porque el inglés Enseña mal De YouTube Ya sabía yo Que me ibas a Aguantar a mí Pero bueno Y en la última Y en la última Está Javi Dengrama Un tío que hace Reiki Que puede ser Javi También Y el que dijo Que la vida Es todo cuestión De actitud ¿A dónde desviaríais El tren? Os damos Tres segundos Para pensarlo Yo creo que lo sé Paloma Tú sabes Javi no está presente Os aviso Vale Sí Ya lo he decidido Vale Pues la que quiera empezar Si quieres tú Deni Que lo tenías primero Pues yo Tengo clarísimo El de El de cuestión De actitud O sea Precisamente Por eso Pero que Es un poco trampa Porque los coach Son rollo Cuestión de actitud Entonces no sé Pero claro Como no está Javi Aquí Claro Y está Aunque estuviera Javi O sea Y tú Paloma Sí, sí Yo también Al señor Ese de la actitud Sí, no Es que he cancelado Pues no tenemos Más dilemas Ahora ya Si queréis Tratar algún tema más Si queréis Que vayamos A un bar También a comprar Más pipas Tijuana Si queréis Plancar algún dilema Lo que sea Es el momento libre Es el recreo Sí Yo ya había dicho Un quién es más probable Que O sea Es mi juego más Favorito De esto Que yo ya había dicho El quién es más probable Que A lo mejor a Paloma Se le ocurre otro A ver Deja de pensar Aquí metemos la publicidad Vale, a ver Yo tengo un ¿Quién es más probable? ¿Quién? ¿Quién es más probable? ¿Quién? Se convierta En una figura Súper súper relevante En la psicología De que salgan manuales Y todo ¿De Twitter? De Twitter Pero es que claro Es que en Twitter Ya lo sabes Sin contar a gente Tipo Ricardo Pascual Edgar Cabanas Sí, sí O sea Me refiero a gente más Como que haya acabado Recientemente el grado O que incluso aún esté haciendo A ver A mí me gustaría Esto No sé si va a pasar Pero es mi predilección Yo quiero que sea Diego Diego sí Colibrí Yo quiero que sea Diego Si no es Diego Me sentiría un poquito mal La verdad ¿Y tú quién? Yo creo que vas a ser Tú, tío ¿Quieres dedicarte a la investigación En principio? Pues adelante Dani también la veo Dedicándose a yo algún día Quizá Aunque la veo más Hacia el ámbito clínico Quizá de actuación No lo sé Pero sí que sé Que hay mucha gente En redes Que le encanta la divulgación Que le encanta Pues eso Escribir cosas Escribir posts Y demás Entonces A Diego sí que le veo A ti te veo Porque creo que te mola Escribir y demás Y a Juanan A Juanan Es que Juanan Está enfocado a la clínica ¿No? ¿Pero el bueno o el malo? Ya, pero yo Mira, es que Desde que conocí a Juanan Yo tengo Cancelado ¿Lo habéis escuchado o no? Espero que no os haya escuchado ¿Has dicho el bueno o el malo? Canceladísimo Canceladísimo No hay malos Juanan Os queremos mucho a los dos Los dos son buenos Yo, o sea Desde que conocí a Juanan Siempre era como que Yo esperaba Verlo en un manual O sea, en un manual de hecho Para los estudiantes del PIR Es que, de verdad O sea, tengo esa sensación Y quiero que ocurra Ojalá Sí, yo también Si me había imaginado A Juanan Pero no como manuales del PIR Sino con Con temas del conductismo Como yo descubrí el conductismo Gracias a Juanan Es como necesito un manual tuyo Y decir Yo gracias a esta persona Lo descubrí Sí Pero vamos Que yo también he pensado Cuando ha hecho la pregunta He pensado en Diego Psicolibri Porque es que la cantidad De libros que se lee Este muchacho Y que además hace reviews Y tal Que se lee como muy constante Y muy humilde Y eso Vamos, a mí me encantaría Que sacase algo Me encantaría Sobre todo eso Que es que A mí me gusta a Diego Sobre todo La divulgación que hace Pues es Lo que él dice siempre Cautela y decisión O sea, es que tal cual Asume Asume eso que dice Va desde la humildad Completamente Sí que es cierto Que se debería dar un descanso Porque hay viernes Que pone de repente Un enlace en Twitter Yo me voy a meter Y digo Yo que sé Será una canción De Natos y Guau Y de repente Es un debate Ahí de Dos filósofos Y le digo Diego, por favor Sal a la calle Y drogate un poco No, a la calle No, ahora tiene que ser en casa Cuatro personas Que a mí se me ha ocurrido Otra pregunta Sí, venga Dispara Que es ¿Cómo veis Este círculo Que hemos creado Dentro de cinco años? Casados todos No vale esa pregunta Unos con otros Es que yo Yo quiero ver Cómo evoluciona Tras Digamos Superarse un poco más La pandemia Sí Eso es lo que No sé cómo va a seguir Porque por ejemplo Para el tema podcast Para el tema Consumir material Contenido de psicología Al final la pandemia Ha hecho mucho bien O sea Hemos estado mucho tiempo en casa Y la mayoría De los proyectos Han surgido de ahí Quiero ver si cuando la gente Este más fuera de esos ámbitos Sigue consumiendo La misma divulgación o no Y sigue habiendo al final La misma interacción Virtual entre la gente o no Eso es lo que me da un poco de miedo Sí Yo creo que muchas relaciones Se van a mantener Pero que a lo mejor No va a ser un boom Tan bestia Como está siendo ahora mismo Con todo este tema De estar enterrados Y demás Entonces ¿Va a haber jaleos? ¿Va a haber Técnicos y demás Sobre ciertos temas? Seguramente sí Pero a lo mejor Hay menos bombo O bueno También vienen nuevas generaciones Entre comillas En Twitter Que se están viendo O en otras redes sociales Hay gente haciendo TikTok Y demás Y yo creo que también Eso puede pegar un boom Y a partir de ahí evolucionar Pero no sé Tampoco Al final también estoy un poco Con lo que dice Marcos De que a ver qué pasa Cuando acabe Todo esto Y la gente pueda Volver a salir a la calle Y no estar tan En casa Pudiendo hacer Todas estas cosas ¿Cómo lo veis vosotras? Pues yo Un poco igual La verdad O sea Creo que Creo que hay amistades Que se van a mantener Pero creo que La intensidad Disminuirá un poco ¿No? Pero es que creo Que esto también O sea Por ejemplo El otro día Alguien estaba hablando En Twitter De que había como Varias horas ¿No? Y entonces Por ejemplo Creo que ahora Las personas Más visibles En Twitter En lo que es Sego Twitter Son por ejemplo Todas las chicas Que están ahora Con lo de TikTok Y todo esto Que es que me parece Una cosa Súper importante Y que O sea Que mola un montón Entonces creo Creo que va un poco Así Según como Cada persona Que se va uniendo O que va teniendo Pues estas inquietudes Por divulgar O por lo que sea Como que al final Son las más visibles Y luego llega un punto En que igual Pues disminuye Un poco la intensidad Y llegarán igual Otros Que les relevarán No sé ¿Tú Deni? ¿Cómo lo ves? Sí O sea Yo En redes Veo eso Que va a haber Como patrones cíclicos Y relevos Por así decirlo Pues igual que Juanan Ya se ha cansado Por así decirlo Y Y otros Seguimos ahí Dando la chapa Pues llegará un momento En el que Los que estamos Más activos Por así decirlo Pues lo dejemos Y Y otra gente Que empieza a descubrir Cosas de psicología Pues siga divulgando Y además Desde otras plataformas Pero Y luego También preguntaba A nivel General Como interpersonal Y tal Porque es que yo Viendo El debate que tenéis Con María Jesús Y Marino Yo decía Ojalá tener Como una amistad Así tan Tan chula Entre Entre las personas Que nos hemos conocido Así Que al final Tenemos en común Una cosa súper guay Un modelo Que Fuera de De esta red social Es Muy reducido O sea Es que no En clase No hay conductistas Entonces Que no sé Molaría un montón Que aprovechásemos esto Y estas redes Que estamos haciendo Y tal Para que cuando se pueda Pues hacer Eventos Y jornadas Como Como se hicieron Una vez Y tal Y en los congresos Del SAVEC Y tal Pues establecer Vínculos Y Y no sé Que al final Creo que también Forma parte Del avance De la ciencia ¿No? Tener como Vínculos humanos Y gente de confianza Con la que Intercambiar cosas Y tomas unas cervezas Y No sé Que No sé En serio Yo miraba a Marino Y a Froxan Y pensaba Ojalá esto Entre nosotros ¿No? Y cuando ya seamos mayores Pues hablar de De estas cosas Yo creo que El tema El tema Congresos El tema Pues ese tipo De quedadas O como lo quieras llamar Yo creo que eso Sí que se va a dar Cierto que mucha gente Acabará quizá Alejándose un poco De toda la comunidad Y quedará Más reducido el círculo Creo Aunque también habrá Relevos Etcétera Pero creo que sí que Se desvirtualizará mucho Y al final Eso será lo que Genere más Más cohesión Y más Que se consolide Digamos Pero por eso Sería lo ideal Sí, sí O sea Hacemos ese llamamiento Para que se hagan Unas jornadas Porque yo Por ejemplo En las jornadas En las primeras jornadas Que hicieron Juana Noa Etcétera Pues desvirtualicé A varias personas Y me pareció Como una experiencia Súper chula Que ojalá Se repita Es que además A mí me parece Súper chulo Porque Parecen relaciones Virtuales Que normalmente Tendemos a desmerecerlas Pero nosotros En Madrid Hace no tanto Que desvirtualizamos A unas cuantas personas Fue como si estuviéramos No sé Nos conocíamos De toda la vida O sea Había bastante confianza Para habernos visto Por primera vez Sinceramente Sí, sí Pero es que además Hay como que Que se traslada A la realidad ¿No? En plan Que no es solo virtual Sino que Lo que tú dices Pues luego al final Son personas con las que quedas Y tal Por ejemplo Yo me llevo a Carlos De Mordiaz Carlos Moratilla Que ha salido de ahí Y ahora para mí Es como mi hermano mayor ¿Sabes? ¿De qué olas sois? ¿De psicotwitter? Por curiosidad De hola como estás Están cancelados Con lo de Juanan Malo No sé Es que decir La tercera ola sola Como tercera A ver Yo soy de Yo soy de las de Las de jornadas Las de Juanan y jornadas Alicia diferenció Como cuatro olas Creo Que fue Me parecen demasiadas Pre-Juanan Pre-Juanan La de Juanan Covid Bueno Pandemia Cuarentena Etcétera Y TikTok Eso dijo Algo así dijo Alicia Nosotros seríamos tercera Historia de psicotwitter Yo sí Yo también tercera A ver si alguien se anima A ver si yo soy Libro de psicotwitter De la historia De la historia Vaya friki Yo soy de la de Juanan Pero que va detrás De Juanan O sea como que Juanan ya estaba Y de repente Yo me engancho Y eso ¿Pero desde qué año Llevas tú? 2017 Hostia Son tres años De diferencia Con nosotros ¿Tú Paloma? No, sí Yo también Con todo lo de la pandemia Cuando más empecé Estaba ahí Sí En aquella época Mandaba memes Y veía vídeos De nacitos Bueno, ahora también Pero también Hablamos Y Paloma Paloma ¿Tú has desvirtualizado a alguien? Porque ahí en Galicia Es como más difícil ¿No? No, es que no Bueno Está Mugu Pero es de Coruña Y no Pero no conozco A nadie más Yo quiero ir a Galicia Solo para ver a Mugu O sea A ver ¿Y a mí? Por favor Fuera Cancelado Pero bueno Por videollamada Y eso al menos sí Sí, eso sí Sí Eso ya es algo Pues sí, la verdad Pues nada chicas Nosotros no tenemos más Ya es Si queréis plantear alguna cosa Y si no pues Cerramos Pues nada Agradeceros este momento De ratito de descanso De tomar pipas sin pipas O torrijas sin torrijas Y gracias por haberos pasado Un ratito con nosotros Ha sido un placer Y bueno Esperamos Un día de nuevo por aquí Con otra cuestión Que el próximo tomando pipas Sea de verdad en persona También es verdad Esperemos Y gracias a vosotros Gracias a vosotros Sí Que además el currazo que os pegáis Yo creo que no se reconoce lo suficiente Así que Gracias Y gracias por invitarnos Nada Encantados A vosotras Y un abrazo Adiós Bueno 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 ¿Les ha gustado la sección o qué? Está guay ¿no? La nueva sección del programa La verdad es que No sé si la va a ver mucha gente Pero bueno Al menos Salgo un poco más distendido ¿no? Que ya llevamos una reta Y la de programones técnicos Y bueno Nunca está de más Pasar un buen rato aquí Con nuestros chiquillos De engrama Y paloma Y de Nisa Siempre tienen cosillas interesantes Hablar Y nada Charlar un rato de la vida Y entreteneros el día Nada Ir a Twitter A petarlo A reventarlo A decir lo guay que está esta sección Y nos vemos en la siguiente Un abrazo chicos y chicas Y hasta la próxima Podéis ir en paz Ni que tú fuera misa niño Adiós